Música Música Estoy muy exceso, no encuentro razón para preocuparme, volví a verme con vos Algunos bates, una conversación, algo atrapal, enamoré de vos Me voy de viaje, sin equiparte, me voy de viaje, me conservo De tu locura, de tu locura, de tu insula, de tu insula Y eso va a ser mejor No lo puedo hacer, no me puedo enamorar No quiero dañar, esa hermosa amistad No lo voy a hacer, no lo voy a aceptar Si me enamoré, ahora voy a escapar Me voy de viaje, sin equiparte Me voy de viaje, me conservo De tu locura, de tu insula, de tu insula Y eso va a ser mejor Me voy de viaje, sin equiparte Me voy de viaje, me voy de viaje Me aconsejó De tu locura, de tu insula De tu insula Escapó al amor 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 Escapó al amor